Conversamos en esta mañana con la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. El gusto de recibir la comunicación, sobre todo, para tratar temas que hacen a la realidad del país, pero sobre todo de las intervenciones en la zona norte del territorio nacional de los días, Ministra, o no, el gusto de poder mantener este contacto. Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos y siempre es un gusto poder utilizar estos medios porque nos permiten conversar directamente con la población. En lo que tiene que ver con las acciones del MIDE desde sus inicios en el primer gobierno de Tabarabás, que es hasta la actualidad, considero usted que ha habido un cambio sustancial en lo que tiene que ver con la vida de las personas, sobre todo aquellas que usted le llamaba de estar en situación de emergencia, que hoy en definitiva ha cambiado para otro tipo de planes, creo que en definitiva se había atacado eso como una situación bastante complicada y compleja que vivía el país. Sí, sí, claro. Fíjese que en aquel momento uno de cada tres uruguayos estaba por debajo de la pobreza y por otro lado teníamos un 4% de indigencia medida por ingresos. Esto es, que no tenían en cuenta otros elementos, o sea, eran números buenos. Yo siempre digo, en el Uruguay las estadísticas y las cifras del Instituto Nacional de Estadística en cualquiera de las épocas y de los gobiernos son buenas técnicamente, pero del punto de vista de cómo se mide, nosotros medíamos en aquella época, se medía por ingresos. Esto hace que las personas, a iguales ingresos, si en un hogar hay niños, son más pobres el hogar que tienen niños, a iguales ingresos. A iguales ingresos, parece terrible lo que digo, la forma con que los niños son una maravilla, pero es verdad que no es lo mismo si uno tiene niños que atender que si no los tiene. No es lo mismo a iguales ingresos si se tiene personas con discapacidad o personas que tienen enfermedades o personas dependientes en el hogar. Es más pobre a pesar de que se tengan los mismos ingresos. O sea, que la medición sola por ingresos nos da, sí, una perspectiva, y hoy podemos decir, medido por ingresos, ese 4%, que era mucho, es mucho, para un país como Uruguay, el tener hoy un 0.3 o 0.2 o 0.4 a mí, yo ese más menos, después del cero me da igual, si quieren ponerlo más alto, que lo pongan más alto, porque para el mundo, el Uruguay tiene cero indigencia. Al punto que estamos considerados países de renta media alta y a nivel de las cooperaciones internacionales, se considera que el Uruguay no precisa cooperación porque estamos entre los países que hemos liquidado la pobreza extrema. ¿Qué pasa? En la vida real, es cierto que de aquel 4% a este 0.2 o 4%, yo siempre digo cuando alguna gente dice algunas cosas que no comparto, le digo, bueno, a ver, ¿dónde fueron a parar ese 3.6? Esas más de 100.000 familias, ¿a dónde fueron a parar? Bueno, están trabajando, están trabajando más o menos, están trabajando mejor o peor, pero tienen un camino de salida. Salieron de aquella situación tremenda, que además yo siempre, a mí me gusta recalcar, porque parece que nos olvidamos, porque es cierto que 10, 12 años en una vida personal, es mucho tiempo, pero en la vida de un gobierno, de un Estado o de políticas públicas, en realidad esa forma de pensar 10 años, 12 años, no es nada. Sin embargo, en 10, 12 años nosotros podemos decir que la gente salió, y salió la que tenía pobreza de reproducción, de pobreza extrema, crónica, digámoslo así, porque sus padres habían vivido en extrema pobreza, porque sus abuelos habían vivido en extrema pobreza, pero teníamos una población que había caído en la extrema pobreza, después de ser trabajadores y trabajadoras, de haber tenido su casa, de haber tenido el mínimo elementos de confort, que en aquella época medíamos, hoy se mide distinto, porque la vida cambia, ¿no? Hoy tener un microondas no es un símbolo de confort, porque en microondas puede la señora trabajar en un lado, que se lo regalaron porque se compraron uno nuevo. Entonces yo no voy a medir el microondas, como decía, esta señora vive fantástico porque tiene microondas. En aquel momento sí, fíjense que pocos años pasaron, desde el punto de vista histórico, pero en aquel momento no era lo mismo. Si la persona tenía microondas, o tenía, yo qué sé, televisión, no sé cuántas pulgadas, no era lo mismo que aquella persona que no tenía ni siquiera un calefactor o no tenía, bueno, no tenía conexión con la luz, no vivía bajo tanto cartón, lata, nylon. Hoy seguimos teniendo un núcleo duro, como dice el presidente, obviamente unas situaciones extremas con las que tenemos que trabajar, pero a su vez hemos encontrado los caminos de salida, y esos caminos de salida en el trabajo, en los emprendimientos productivos, en las cooperativas sociales, en la posibilidad de trabajar dependiente, trabajo dependiente, capacitarse para ese trabajo dependiente, nos permite plantearnos políticas sociales de segunda generación. ¿Qué quiere decir esto? De un nivel más alto. Hoy el Uruguay, también en la región, es único porque es el primero en plantearse un sistema nacional integrado de cuidados que, en definitiva, abarque a toda la población. En el periodo anterior, nosotros empezamos con unos pilotos, y en este quinquenio, a partir del 2016, porque el 2015 es año de presupuesto, ¿verdad? O sea que no empieza a regir, pero sí se hizo todo un trabajo preparatorio de leyes, de normas, de decretos que se precisan, y sin embargo, ahora tenemos todo desplegado. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados está en marcha, estamos construyendo CAIF, o se han aprobado recursos para tener mayor personal en los CAPI, que son los centros de atención de presidencia, que son dependientes del INAO, que son del INAO. Después, tenemos las casas comunitarias de cuidados, tenemos las aulas que se están trabajando en varios lugares del país para adolescentes que tienen bebés y, por lo tanto, abandonan los estudios. Entonces, lo que se hace es que, en convenio con la NEP, en convenio con secundaria, se dispone aulas o salas, ¿verdad?, de atención de los niños o de los bebés, para que esas mamás puedan seguir estudiando, esas muchachas, madres, puedan seguir estudiando, tengan un proyecto de vida. Y, no sea su proyecto de vida, no empiece y termine en la maternidad. Claro. Ministra, hay un antes y después, hablábamos, ¿no? Usted manejaba muy bien los datos en cuanto a números que a veces terminan siendo fríos, cuando uno maneja un 4%, no se da cuenta de la gravedad que puede abarcar eso. Pero la realidad muestra otras cosas, ¿sabes? Y yo quería preguntarle si hay algún análisis, si es cuestión de cultura o no sé qué término podemos utilizarlo, porque también es complicado analizarlo de esa manera. En cuanto a, por ejemplo, irnos a la Unión puntualmente, usted sabe, hace poco se inauguró, o las mejoras en un histórico barrio, que dio mucho que hablar en todo el país, como las láminas. Pero, sin embargo, tenemos, por otra parte, cuatro asentamientos nuevos, quizá no viviendo la misma situación que vivían los vecinos de la lámina, en cuanto a cosas que mediáticamente se hablaban, pero ciertas situaciones, la verdad que es bastante lamentable y difíciles de superarlas. Este aumento de asentamientos, que seguramente en el país se verá, no responde directamente a las políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, pero, ¿cómo acepta sacarlo de esta situación cuando, en pueblos chicos como el nuestro, sabemos que muchos son reincidentes, entre comillas, y vuelven, los sacan de un asentamiento y vuelven a mojarse en otro, ¿no? Sí, bueno, hay dos, en este caso hay dos aspectos. Uno, nosotros con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con la OPP, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y digo todo el nombre entero porque son los tres aspectos que a tener en cuenta, la vivienda, el ordenamiento territorial y el medio ambiente, en todo lo que hace a indignación, a lugares que no son aptos, etc. Y el Mides, estamos los cuatro trabajando juntos y una de las cosas que tenemos para este año empieza, ya se llamó, o sea, licitación, ya se hizo toda la parte más terrible para nosotros, por lo menos, porque será más desesperante y la más lenta, que es todo lo que tiene que ver con las habilitaciones para licitaciones, con la idea de todas las personas que viven en las zonas inundables, que ya están detectadas, que ya sabemos quiénes son las familias, en Salto, en Paisandú y en Beja Unión, vamos a hacer, antes de que termine este periodo, viviendas nuevas, con realojo y con trabajo conjunto, en el sentido de la salud, de la educación, de la primera infancia, de la atención de cercanías por parte del Mides, del trabajo con las familias, las pautas de crianza, desde Uruguay Crece Contigo, el trabajo de sueño seguro con las cunas de Uruguay Crece Contigo, el trabajo del apoyo a todo lo que es la orientación, para el estudio, para el trabajo, para la capacitación, junto con INEFOB, que es el Instituto de Formación Profesional, que depende del Ministerio de Trabajo, porque la idea es, bueno, concentrar, la casa sola no resuelve, pero sin casa tampoco resuelve, es decir, yo puedo trabajar fantástico con un programa de cercanías, puedo trabajar fantástico con Uruguay Crece Contigo, con la dupla que trabaja con la familia. Ahora, si esa familia, por otro lado, vive arriba del barro, no tiene techo, tiene unas latas, o qué sé yo, el trabajo, además es muy frustrante para los equipos también, hacen todo un esfuerzo, un esfuerzo, un esfuerzo, pero si el niño o la niña, yo le puedo educar, precioso, que las manos, que hay que lavarse las manos, para poner un ejemplo bien cotidiano, después no tiene water, no tiene pileta, no tiene agua corriente, no tiene sañamiento, no sirve para, no digo que no sirva para nada, pero la frustración del punto de vista del efecto, bueno, o sea que eso material... Del niño y del técnico también. Del niño y de nuestros técnicos, sí, nuestros técnicos sufren mucho con todas esas realidades, como ellos me reclaman y me dicen, bueno, pero si no hay materialidad, la solución material de los problemas, el trabajo nuestro queda por la mitad por lo menos. Bueno, ahora, al revés también, usted lo decía de alguna forma, al revés, porque también hemos hecho la experiencia, y resolvemos la casta, le entregamos la llave y nos vamos, tampoco es un 100% de éxito, porque ahí hay que colaborar, hay que colaborar para que se tejan redes en la comunidad, hay que colaborar para que a su vez haya policlínica, haya este lugar donde los niños... El CAIF sirve para muchas cosas, sirve porque así la mamá puede ir a trabajar o a estudiar, sirve porque el niño come, o la niña come con una nutricionista, come comida sana, come lo que tiene que comer, tanto de un lado, del punto de vista de la desnutrición, como de la mala nutrición, pero además sirve porque el niño allí es estimulado, aprende relacionamiento social, desarrolla el lenguaje, desarrolla el ritmo, desarrolla todo lo que es motricidad fina, motricidad gruesa, quiere decir que cuando entre después a la escuela, va a entrar con toda una riqueza y un desarrollo fantástico, que no lo tiene el niño o la niña, que no pasa por un centro de primera infancia. Entonces, precisamos el centro de primera infancia y precisamos el primer nivel de atención de salud y precisamos la ruta de salida del punto de vista laboral, porque yo puedo, si resuelvo la casa, resuelvo la atención, resuelvo el CAIF, pero después no hay trabajo, no hay ingresos en ese hogar, ¿verdad? Entonces, de ahí que el Mides cumple ese papel, el papel de coordinar, de atar, de entrelazar las políticas sociales, que cumplen otros. Cuando yo le decía Ministerio de Medio Ambiente o Ministerio de Vivienda y de Ordenamiento Territorial, tiene que ver con esto, porque nosotros tenemos dos opciones. Una que fue la que comúnmente se optó, que es tiro para, sobre todo en el área metropolitana, Montevideo, Canelones, San José, es así. ¿Qué va pasando? La gente se va alejando cada vez más del centro. Al alejarse del centro, no es un problema de si me gusta el centro o no me gusta el centro, me voy alejando de los servicios, me voy alejando de la luz eléctrica, después hay que llevar todo eso. Al mismo tiempo tenemos centenares de viviendas desocupadas y abandonadas en el Uruguay, que vamos peleando y perdiendo desde hace una década con una ley para que esas viviendas, como pasa, no le voy a hablar de ningún país revolucionario, pasa en Francia. En Francia, si usted tiene una vivienda, la tiene abandonada y no la atiende, y pasa en determinada cantidad de años, el Estado la alquila, y si usted mañana viene y reclama, primero le hacen pagar todos los arreglos, el mantenimiento, todo lo que usted quedó debiendo, y después le devuelven la casa. Pero no se admite que haya una casa que esté abandonada y que el dueño o la dueña no se ocupe. Entonces, mientras tanto tenemos gente que vive al borde de las ciudades, al borde de los pueblos, al borde de las localidades, con todos estos, con los problemas de acercamiento a los centros estudiantes, de estudiantiles, de acercamiento a la atención médica, a los servicios, a todo. Entonces, por eso el ordenamiento territorial, el ordenamiento territorial tiene que ver con que ahora en Bella Unión lo que se va a hacer, la idea es que no se construya o se, digamos, se formalice al borde, sino que busquemos, y ya se ha encontrado, por lo que me ha dicho la ministra de Vivienda, terrenos para que sea en los lugares donde están los servicios. ¿Elegando una suerte de policía comunitario para evitar el retorno, la fiesta viento en esos lugares? Ellos hacen un trabajo bien interesante, pero yo creo mucho en la fuerza de la comunidad, y en la fuerza del trabajo en redes, de las distintas instituciones públicas, y de las organizaciones sociales. Tengo mucha confianza en eso. Bien, y por último me interesaba poner poco también, digo, si bien siempre nos interesa a nosotros, por lo menos en nuestro trabajo, destacar más las cosas positivas, aquellas no tanto, hay algunas que se salen, ¿no?, del molde, y por así se está investigando a nivel del Ministerio de Desarrollo, una ONG que estaba trabajando en Bella Unión, con un presidente de la ONG que era funcionario del Ministerio, no sé si tiene conocimiento y si hay un avance en cuanto al tema. Sí, en realidad esto tiene que ver con problemas que en este momento, a raíz de otras cosas, de otras situaciones mucho más graves que estas, del punto de vista de la consecuencia que tiene, ¿no?, del punto de vista de que sea más grave o peor. Por ejemplo, se está revisando en este momento toda una serie de legislaciones que no condicen con el trabajo que tenemos en este momento. En el caso que usted dice, esa organización no está más, ni tampoco esa persona trabaja en esa organización. Nos pasa, y sí, es verdad, nos pasa en muchos lugares, sobre todo en el interior del país, y sobre todo en las localidades más pequeñas, nos sucede que, o no hay organizaciones sociales con las cuales trabajar, o la gente tiene más de un empleo. Y entonces, yo pongo un ejemplo bien extremo y absurdo, por el absurdo, digamos, ¿no? Si yo contrato una empresa para que me arregle la fachada, por ejemplo, del ministerio, y resulta que ahí hay uno de los trabajadores, o el arquitecto, vamos a poner así, que es funcionario de la Intendencia de Montevideo. Yo no tengo la menor idea, cuando contrato, que es funcionario de la Intendencia. Y si vamos a la ley, estricta, fría, bueno, yo estoy cometiendo un error, porque, ahora, para eso tengo que hacer, no el pasaje de la organización social por la selección, sino de cada uno de sus miembros. Cosa que es medio absurdo. En el interior, a su vez, es más fácil saberlo, ¿no? Claro. Es más fácil saberlo, porque la gente se conoce, porque te dicen, ay, mira, pero cuidado, porque tal cosa, tal otra. Ahora, un técnico, yo le doy un ejemplo, un asistente social, tiene multiempleo, y además lo precisamos, no es que tenga multiempleo solamente porque le guste, y porque quiera tener más sueldo. Es porque no tenemos tanta cantidad ahora. Ahora no hay bolsa de trabajo. Antes sí, cuando arrancamos en el 2005, bueno, yo me acuerdo de un llamado que hicimos a concurso externo para psicólogos, la cola de psicólogos a vuelta a la manzana del Mides. Hoy eso no sucede. O sea, quizás convoca más la atención por el hecho de que era un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Claro, claro, Sí, sí, sí. Bueno, esas son las cosas que se van cambiando, se van mejorando, se hacen llamados. Lamentablemente, muchas veces por esas razones nos quedan desiertos, y entonces hay que buscar cómo cubrir esas necesidades. En algunos temas nosotros no podemos cortar el servicio. Es lo que pasa igual que con Salud Pública, es decir, ahora también que está tan revoltigeado todo eso, ¿no? Sobre Salud Pública. También Bella Unión, es uno de los lugares, ¿no? Donde se dice, bueno, pero ¿y cómo? Trabajaban en el hospital y trabajaban en la empresa de emergencias. Y sí, ¿y cuál otra empresa de emergencias había? ¿Y qué hago? Tengo uno que tengo que trasladarlo, ¿y qué hago? ¿Lo dejo tirado? Porque si no, violo la ley. Hay veces que no, hay que cambiar las normas. Yo en eso soy muy, quizás porque tuve 10 años en el Parlamento, como oposición además, es que yo digo, una ley se cambia por otra, una norma se cambia por otra, porque los años pasan, y no es que la vida tiene que adecuarse a las normas, las normas se tienen que adecuar a la vida. Entonces. Ministra, agradecerle por su tiempo, por la información, y bueno, sabe que los micrófonos de mesa de radio están a disposición, tanto de usted como de los más secretarios de Estado, y de cada quien que en definitiva nos convoque para informar a la población de estas cosas que nos parece importante, que puedan llegar directamente hacia ellos, hacia los vecinos, así que ya muchas gracias. Bueno, muy amable, muchas gracias, y hasta la próxima.